Muy buenas, don Federico. ¡Hola, Paca! ¿Cómo vive el señor Solá los últimos días de su vida? No sabe cuánto sufro pensando en usted. Ya me imagino cómo será el entierro. Igual que el de antes muerto, que deshonrado. Ya veo el momento en que le tire las primeras paletadas. Consuélese con la seguridad de que estaremos poco tiempo separados. ¿Usted se va a morir el día menos pensado? Le tengo preparada una comidita especial muy rica que he copiado de una hoja del almanaque. Ahora que tendrá usted que comer aparte, porque si no los señores huéspedes ya sabe usted que... Sí, ya sé que no tienen costumbre de comer y el espectáculo nos puede enloquecer. ¡Qué cosas tiene, don Federico! Apenas de marchar usted, ha venido un señor que dijo ser periodista del eco. Esta es la tarjeta que me entregó. ¡Ja! Un pelmazo más. ¡Ay, don Federico, qué pinta traía! Enteramente un personaje de amor de bajos fondos. Estuve a punto de darle una limosnita. Dijo que vendría después de comer, pero para mí que entonces no viene, porque ese hombre no come nunca. Cuando llegue lo pasa a mi habitación. Lo pasaremos a la salida. He dicho a mi cuarto. Don Federico, no es correcto. ¿Qué importa? Para mí ya no hay convencionalismos sociales. ¡Entre! ¿Da usted su adquercencia? He dicho que pase. ¿Cómo está, don Federico? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, he dicho. Muchas gracias. Al grano, al grano. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? De verdad, de verdad, ¿es usted don Federico Solá? ¿Es usted tonto? Sí, señor. Digo, no, señor. Un servidor es redactor del ECO, el popular periódico de la localidad. El director me ha encargado que le sometiese a usted a una interview. ¿Una interview? De acuerdo. Pero observo que trae usted cara de cansado. El trabajo, señor Solá. He venido a pídes de la calle del Puñal donde se ha cometido un crimen terrible. Tres kilómetros de ida y otros tantos de regreso. ¿Y con esos zapatos? Sí, señor. La caminata ha dado lugar a que se me claven todas las piedrecitas que he encontrado en el camino. Pues descanse. Tenga la amabilidad de tumbarse en esa cama. Venga conmigo. A descansar. Y ahora lo nuestro. Diga a la gente de esta aburrida ciudad que me deje en paz. Desde que se han enterado que me voy a matar, no puedo dar un paso por las calles sin que un enjambre de papanata se acerque a mirarme. Si tanto les interesa contemplar a una persona que ha de morir, que cada cual se mire en un espejo. ¿Y usted por qué se mata? Porque el no ser es la máxima comodidad. ¿Admiro a usted a Greta Garbo? Me gusta un rato. ¿Le gusta a usted William Pobel? ¿Y a usted? A mí no, señor. Menos mal. A mí tampoco. ¿Cuál es su color favorito? El negro. ¿Le agradan a usted los calamares en su tinta? Sí, pero... Pero qué serie de memeces y tonterías me está usted preguntando. Nunca he podido comprender la razón de esas preguntas tontas a que son ustedes tan aficionados. Hay una pregunta más difícil de contestar que la que usted me ha hecho. Y es esta. ¿Por qué no se mata usted? Caramba, porque no creo tener motivos para ello. Yo no admito que usted pueda alegar ninguna razón para seguir viviendo. Tiene muy mala facha. ¿Suele usted comer? Bueno, comer... Lo que se dice comer, como muy poco. Se advierte enseguida. Entonces, si usted trabaja y vive miserablemente, ¿por qué se empeña en continuar paseando por el planeta esta figura sucia y escuálida? Ah, pero en mí existe un ideal. ¡Ole! Un ideal superior que basta para justificar una vida. Adoro la literatura, ¿sabe usted? He comenzado a escribir una novela. ¿Escribir una novela? En ese caso insisto en mi consejo. ¡Mátese! No sé, quizás tenga usted razón. Pero en arte... Vivir bien vale más que escribir mal. Aunque así fuese, ¿qué puedo hacer yo? Procure enriquecerse. Seguramente ama usted a una mujer que ni siquiera la escucha. No debo negarlo. Es un amor imposible. Quizá la patrona que le hospeda tiene antiguos resentimientos contra usted por motivos económicos. La miserable me desprecia. Voy a hacer que cambie todo esto. Desde hoy va usted a comer caliente. Sígame. ¡Vamos! ¿Qué no puedo yo hacer?